Hola, hola, qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Gracias por estar en sintonía en este comienzo de semana en un mes de noviembre que ya lleva ocho días y que sigue corriendo a montón. ¿Será que la gente quiere que llegue rápido diciembre? ¿Será que ya la gente quiere comenzar a vivir las finales del fútbol colombiano? Bueno, de eso estaremos hablando más adelante, como también el empate que obtuvo Junior en la ciudad de Bogotá, en una plaza más que complicada para el onceno tiburón en el juego válido por la fecha 18 del fútbol colombiano ante Independiente Santa Fe, repetimos, en la capital del país. Estaremos hablando de todo lo que dejó este compromiso. Arturo Reyes se equivocó o no con el cambio hacia Ferli y García. De eso también estaremos hablando, como las declaraciones en la rueda de prensa del técnico Reyes, al igual que Fabián Zambuesa. Hoy tendremos un programa también muy especial con invitados fuera del país. ¿Quién es la marca Royalty Sport Center en estos momentos? ¿Qué le está dando de ganancia al fútbol colombiano a este grupo que representa a jugadores que por X o Y motivo aquí en el país no tuvieron la oportunidad? Estaremos hablando con su empresario, con el representante acá en la ciudad de Barranquilla, como también uno de los jugadores que recientemente de esta empresa logró coronarse campeón en el fútbol de Nicaragua. De eso estaremos hablando también más adelante, como también de la selección Colombia, que dio noticias en las últimas horas. La baja, desafortunadamente, de Radamel Falcao García, que se perderá esta doble jornada de eliminatorias. La incapacidad por lo pronto es de tres a cuatro semanas, como también la rueda de prensa de algunos jugadores que estarán entregando más adelante. Antes, invito a esta hora a mi compañero de fórmula, Due Sander Sánchez. Due, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, ¿qué tal, Emel? ¿Cómo estás? ¿Y por qué se tapa el roto del jean? No, yo no me estoy tapando el roto del jean. Sale con unas vainas a veces. Sí, ¿por qué le gusta delatarme siempre? No, 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 es que en algún momento se va a ver. ¿Seguro? En algún momento se va a ver, seguro que sí. Bueno, contento de estar una vez más acá con ustedes para llevarles la mejor información deportiva. Hay varios temas, Emel. Una triste noticia, pues estoy muy triste, la no convocatoria, o la baja mejor, la desconvocatoria de Ramel Falcao por esa lesión que sufrió ante el Real Madrid. El lado oscuro del fútbol siempre termina tocándola a este jugador. Correcto, así es. Durante toda su carrera, el Tigre siempre ha tenido ese inconveniente de lesiones. La muestra más palpable fue haberse perdido el Mundial de Brasil 2014, aunque aceleraron y aceleraron todos los ritmos en su recuperación. Desafortunadamente no pudo estar. Y perdió su Quindío ayer. Lo salvó, que también Patriotas perdió. Sí, perdió Patriotas también el día de ayer, pero quiero decirle que Deportes Quindío ayer me dejó una sensación de que está muy por debajo de lo que alguna vez mostró en lo que va del campeonato. Ayer se lo vio muy débil al equipo quindiano. Menos se fue expulsado sobre los 15 minutos. ¿El único que cree que Quindío juega bien es usted? No, en Arbena es un buen equipo. Hoy no está jugando bien. Hoy no, hoy no está jugando bien. Hoy va a descender. Y prácticamente sí, pero tiene todavía un porcentaje. No, no lo estoy aceptando, Quindío va a salvarse. Lo acaba de aceptar. Prácticamente, pero tiene chances todavía de salvarse. Chances tenemos todos en la vida. Y bueno, mientras exista la posibilidad. Pues sí, ahí siempre le voy a discutir. Lo que le quería, bueno, más adelante vamos a hablar de ese tema. Va a haber final directa de descenso, el próximo partido entre Patriotas y Deportes Quindío. Va a ser en Armenia, ¿verdad? En Armenia. Que allá no le gana nadie al Quindío. Bueno, ¿ustedes dónde es? Más adelante vamos a ver ese tema. ¿Ustedes dónde es? Yo, de la isla de San Andrés. Entiendo por qué sale apoyando al equipo Cuyabro, la verdad. No lo entiendo definitivamente. Hablemos de una de lo que fue este empate a un gol entre Junior y Santa Fe. En la ciudad de Bogotá, en un partido donde el equipo barranquillero pegó primero. Un soberbio golazo de Fabián Zambuesa. Y después, yo revisando y revisando las repeticiones, trato de encontrarle alguna explicación lógica a el gol que le metieron al Junior. Bueno, Emela, ahí se ven dos errores. Primero Inestrosa, mal control. Luego rechaza mal y la deja ahí cortica para que la tome un hombre de Santa Fe. La meten al centro del área de Junior. Larry no logra tampoco rechazar ese balón. Y bueno, de tantos errores llega Torijano con un taconazo. Yo lo que veo de la jugada previa, es decir, del despeje del mal despeje de Inestrosa, fue un pase al equipo rival. Sí. Porque se la colocó al jugador de Santa Fe. Y este es el que origina posteriormente la jugada de gol. Ahí lo más fácil era hacer como una pinola y evacuar largo. Era la más fácil. Yo creo que... ¿O enviarla el saque de banda? Es muy surdo y Inestrosa también, porque la sacó con pierna derecha y se notó que no... Pero es que si usted se da cuenta, el colocó fue como un pase. Porque pegó con el borde... Esto es borde interno. Pegó con el borde interno. Tú cuando le pegas así es porque va dirigido hacia alguien o cuando la vas a tirar al arco en un tiro libre. Yo creo que... Pero en ese caso debió pegarle fuertemente de frente. Sí. Y lo que usted dice va de acuerdo a lo que yo le mencionaba. Tal vez como le dio con la pierna mala, como dicen la mocha popularmente, le salió así. Y al traste posteriormente, la forma como tan... ¿Qué decir? Como tan infantil, como de pelado, chiquito. La defensa tan paupérrima de Larry Vázquez en la acción. O sea, si no la terminé de entender tampoco. No, es que vuelvo y te repito. Yo revisé y revisé y revisé para encontrarle una explicación lógica, lógica al gol que posteriormente Turijano lo hace de taco. O sea, más humillativo. Más humillativo debió haber sido para, por ejemplo, para Viera que el gol le haya ingresado de taco. ¿Sabe quién hizo un gol de taco así bastante parecido? Bueno, fue Rafa Pérez en Argentina. Correcto. De todas formas, es un empate que deja Junior en la séptima posición en estos momentos del fútbol colombiano. Tiene 29 puntos. Le faltaría... Le faltaría uno. Le faltaría uno o dos. El número mágico creo que es 31. Le faltarían dos. Ganar un partido más. Correcto. Le faltarían dos para ratificarse dentro del grupo de los ocho. Y ese duelo es el próximo que sostendrá ante la equidad acá en la ciudad de Barranquilla. Es un partido que no puede perder. Que no puede perder. Es lo que le restan a Junior. Digamos, son con rivales de media tabla hacia abajo. Que están... Alianza no. Bueno, iba a decir Alianza, que es el último, aún está en la pelea. De eso vamos a revisar más adelante la tabla de posiciones. Vamos a escuchar en la rueda de prensa lo que dijo el profe Arturo Reyes al final de este compromiso entre Tiburones y Cardenales. Creo que el gol temprano nuestro le dio mucho más ímpetu al juego de Santa Fe. Nos hizo retroceder las líneas un poco. Trabajamos el partido como para ganarlo. Creo que tácticamente el equipo hizo un buen trabajo. Pero bueno, no alcanzó. Y estamos pensando en poder buscar una clasificación en los próximos juegos. Si hubo algo hoy en Junior fue mucha actitud. Es complicado jugar en Bogotá. Y Junior plantó cara, hizo su trabajo, marcó su gol. Y después el rival también tiene armas, también trabaja, también tiene buenos jugadores. Y nos fue metiendo poco a poco. Pero creo que el trabajo de todos los jugadores fue bueno. Y seguimos sumando. Seguimos sumando. Eso sí, no se le va a negar. Pero hubiéramos sumado de a tres, definitivamente. En una fecha donde, por ejemplo, Pereira sumó solo a Daún. Que es un rival directo ahí en esa lucha por pasar posiciones. Que va a ser importante. Ellos no pueden dar papaya en los dos partidos que restan. Porque Junior donde se espaturre, como decimos, se ha eliminado. Sí, porque están nada más a tres. Ahora vamos a ver mejor la tabla de posiciones. Pero lo que le quería decir es que Junior tal vez no ha aprovechado en estas fechas que Millonario lleva a tres abajo. Pudo haber encaminado unas victorias seguidas y se metía en ese segundo lugar. Correcto. Vamos a repasar también en la rueda de prensa lo que dijo Fabián Zambuesa. El hombre gol ayer del equipo Barranquilla. A nivel individual, voy sumando minutos, me siento bien, me siento mejor. Trato de encajar en el esquema que pide el profe y en el juego colectivo que necesitamos. Si bien hoy fue un partido un poco atípico a lo que venimos haciendo, creo que Santa Fe es un equipo que presiona bastante, que sube mucho a sus laterales. Entonces tampoco podíamos quedar nosotros mal parados para tratar de ir a buscar otro gol, sabiendo que ya teníamos la ventaja. Jugar acá en Bogotá no es fácil. La cancha también estaba bastante mala, en malas condiciones. La pelota no rodaba bien. Así que, bueno, no me voy conforme porque siempre me gusta ganar. Pero, bueno, sumamos un punto que cara a lo que viene nos va a servir. Y ahora nos tocará buscar la clasificación en casa. Y creo que el equipo lo veo bien. Ojalá Dios quiera el próximo partido hagamos un gran encuentro y podamos ganar. Bueno, yo creo que no sé si hay muchos puntos por ahí que se nos haya visto mal o cosas así. Siempre hay cositas para mejorar, pero creo que acá jugar en este estadio no es fácil. La gente, los periodistas por ahí también critican un poco el que un equipo se defienda. Pero acá lo que importa es el resultado. Si nosotros ganamos o hubiésemos perdido hoy y hubiésemos jugado bien, nos hubieran criticado más todavía. Entonces, el fútbol no es de merecimiento, sino de sumar. Nosotros lo tenemos que sumar y, bueno, ahora se viene un partido importante contra la equidad. Y hay que tratar de lograr el juego colectivo que se ve en muchos pasajes de los partidos y, sobre todo, que también se ve en las prácticas que lo hacemos también muy bien. Hay que llevarlo a la cancha. Bueno, al margen del resultado, sucedió algo dentro del partido que llamó poderosamente la atención, especialmente para los críticos del hoy Arturo Reyes, técnico del equipo barranquillero. Ahí está la imagen. Es Férliz García, minuto 37. Totalmente desconsolado porque fue sustituido cuando ni siquiera el primer tiempo había terminado. Por él ingresó Carmelo Valencia. Un joven que tiene hambre, que tiene ganas de hacer las cosas bien. Salir al minuto 37, le deben pasar muchas cosas por la cabeza y, sobre todo, negativa. Como que no estuve en el mejor día. Igual él no estaba jugando un gran partido. No. Y las razones que ahorita más adelante vamos a escuchar que da el propio Reyes es porque estaba buscando volumen de ataque para el equipo barranquillero. Pero a veces se contradice. Porque usted ve que después del gol, Junior había asumido una posición un poco más defensiva, quizás pensando en guardar ese marcador 1 por 0, que hasta ese momento era beneficioso para el equipo tiburón. Pero yo tengo un pensamiento muy particular con todo el respeto que se merece Arturo y el resto de jugadores. Cuando usted a un chico de esta edad, 20 años creo que debe tener Fer, 20, 21 años, no recuerdo muy bien. Usted cuando un chico de esta edad lo mete al partido y lo saca sin finalizar, por lo menos la primera parte, literalmente lo mata. Sí, lo expuso y también lo expuso. Literalmente lo mata. Es respetable, vuelvo y repito, las razones que Arturo expuso al final por el cambio. Pero lo mató. ¿Lo mató? Sí, sobre todo por lo que mencionábamos, que es un jugador juvenil, que quiere hacer las cosas bien, seguramente estará esperando su oportunidad. La tenía el día de ayer, por ahí no le salieron las cosas de la mejor manera, pero no sé, creo que no vuelo de la mejor manera, valga la redundancia, no lo tomó el entrenador Arturo Reyes. Faltaban 7 minutos para finalizar la primera parte. Correcto. Se acababa el primer tiempo y creo que se tomaba mejor. Vamos a escuchar lo que el profe Reyes habló al final sobre el por qué sustituyó a Ferlis cuando tan solo transcurrían 37 minutos de la primera parte. El cambio de Ferlis, no estábamos buscando que Carmelo fuera sumando minutos después de su lesión, pero vimos que le costó un poco a Ferlis. Necesitábamos un hombre que pudiera aguantar un poco más el balón en ataque y por eso lo hicimos. Bueno, no sé, no sé, yo ante eso no quisiera armar como una polémica porque ellos son sabios y se entienden. Para eso los colocan a dirigir, pero para mí lo mató, lo mató literalmente. Sí, se vio totalmente destrozado. Es que las imágenes hablan por sí solas. Y los comentarios han sido negativos. A Reyes lo mataron también, literalmente, la crítica. Lo mataron a Reyes y al joven lo han respaldado. Claro, dicen que a pesar que tuvo pasos por la selección Colombia sub-20, mundial y demás, no es un técnico de divisiones menores. Y para la muestra un botón. Entonces, digamos que la crítica ha sido muy fuerte en torno a la situación, pero él sabrá realmente qué pensar. Yo no estoy de acuerdo con eso definitivamente. Claro, no fue la mejor manera tal vez, pero bueno, él es al final el que toma las decisiones. Quería decirle que hay algo que le ha pasado a Junior en este semestre contra los equipos grandes, que es por ahí la deuda que tiene el equipo barranquillero. El día de ayer comenzó ganando en Bogotá, pero le ha pasado a Junior cuando ha tenido, sea por fuera de casa o sea en condición de local enfrentarse a estos equipos. Empieza ganando los primeros 20-25 minutos. Tiene un ritmo de competencia donde se ve un Junior que puede pasarle por encima a estos equipos. Después, lógicamente, baja el rendimiento. Es normal, pero creo que en extremas, de manera extrema, termina retrocediendo muchísimo. Y por eso se le ha escapado la victoria, porque mire usted, contra Nacional empezó ganando acá en Barranquilla. Le dio un paseo a Nacional esos primeros 20-25 minutos que parecía que Junior lo iba a golear. Terminó perdiendo Junior. Contra el equipo, el último grande que visitó a Millonarios, empezó ganando también en Bogotá, ¿no? Terminó perdiendo 4 por 1. Y ayer empezó ganando ante Santa Fe en Bogotá también y terminó empatando y por poco lo pierde. Correcto, así es. De todas formas, el camino sigue y le faltan a Junior dos fechas para definir prácticamente su clasificación al grupo de los ocho mejores del fútbol colombiano. Vamos a repasar cómo va hasta el momento la fecha 18 que se cumple en los diferentes estadios del país y que todavía tiene partidos pendientes en el día de hoy. Vamos a mirar, mi querido Javi, cómo van los resultados. Bueno, ahí tenemos el tema del retorno de algo complejo. Tranquilo que yo se la tengo acá. Siempre hay soluciones. Para eso usted está a mi lado. Prosiga. Por eso me han colocado aquí al lado de Mel Alvear Cueto Sport TV. Valga la cuña a su espacio. Prosiga. Resultados, mi querido Dues Sander Sánchez. Sí, aquí le tengo los resultados de la fecha. Hasta ahora arrancó el día viernes con el partido entre Pereira y Jaguares de Córdoba. Empate 0 por 0. Envigado perdió en casa. Ganó el Once Caldas. Correcto. Envigado lo complicó. 2 por 1 ganó el equipo de corredor. ¿Qué opina usted de estos equipos que no tienen nada que perder y terminan siendo jueces de los otros? Que por su condición de juez hay que tener mucho cuidado con ellos. La equidad es uno de ellos, por ejemplo. Si viene de eliminar prácticamente a la América. Correcto, así es. Petrolera venció 1 por 0 a Huila. Mire, ahorita que revisemos la tabla vamos a ver cómo está Petrolera, que lo veo bien. La equidad 2 por 1 ante la América de Cali. Nacional que viene caído en su rendimiento 0 por 0 con Bucaramanga. Medellín le ganó a Patriota. Buen resultado ese, me gustó bastante. Pero luego en la noche me desinfló un poquito. Santa Fe igualó 1 por 1 con Junior. Deportes Tolima le ganó 3 por 2 a Millonarios. Ganaba 3-0 Tolima y terminó pidiendo la hora, por decir así, 3-2. Terminó el juego. Cali le ganó con polémica arbitral. Le metieron la mano al Quindío. Derrotó 1 por 0 el Deportivo Cali. Y empató, bueno, no, ya este es el partido que se va a jugar hoy. Pasto y Río Negro a las 8 de la noche. La tabla de posiciones hasta el momento tiene a Nacional líder con 41 unidades. Lo escolta Millonarios con 32. Los mismos puntos del Deportes Tolima. Que tras la victoria de ayer le alcanzó para llegar más cerca al cuadro embajador. En el cuarto lugar está Deportivo Cali con 30 puntos. Que ya, digamos, se ratifica. Pereira también tiene 30 unidades. Sexto es el Alianza Petrolera con 29. Séptimo Junior con 29. Los mismos del equipo petrolero. Y octavo Envigado con 26. Hasta ahí los clasificados a la fiesta de fin de año. Peleando están Bucaramanga con 26 puntos y Santa Fe con 25. Harían 6. Santa Fe gana los dos partidos hace 6. Hace 31 que es el número mágico. Diferencia negativa tiene Bucaramanga y por eso pierde la posición con Envigado. Correcto. Para mí ya eliminados. Jaguares que tiene 24 puntos. Medellín también. Al igual que la América de Cali que tiene 23. Y Quindío que tiene 22. Yo se lo dije. Quindío no iba a entrar. No, bueno, sí. Lo de Quindío ya le va a costar mucho. Si mucho podría salvar la categoría. Si pasa un milagro. Pero a usted le parece que ya está en Güera Jaguares con 24. Sí. Pero si. El número mágico es 31. Pero si miramos la tabla y se dan algunos resultados. Solamente está 2. Hace 2. Hace 6. Haría 30. Pero yo. Y mire. Pero hoy está 2 y quedan 6 en juego. O sea, tiene bastante chance. Sí, por eso. Pero en Vigado si gana los 2. Hace 32. Yo creo que tienen oportunidades dependiendo de qué pase. Jugando con nosotros. Se jugaría. Tendría que darse una serie de resultados. Para que como tal. Pueda meterse con 30. Que no creo. Volvo y repito. Es que para mí el número para clasificar es 31. Al que sí veo ya más complicado es a la América con 23. Claro. Porque si usted me dice que Jaguares aún tiene chance. Sí, pero que está 2. Con 30. Yo digo que Junior ya está metido. Pero no tampoco. O sea, por eso digo que el tema es bastante complejo. Muy bien. Vamos a nuestra primera pausa. Y ya al retorno los invitados especiales. De una bonita historia llamada Royalty Sport Center. Sí, así es. Ya venimos. Sonido. 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 Unido. Sonido. Pero no por favor, como si usted se ha aprop accurate. Y ya está del tiempo. Sin느�vo serушiendo un color de la línea general. Sonido. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 menores en Unión Autónoma Fútbol Club, luego pasó al Atlético, donde Giovanni Hernández le da la oportunidad de debutar en el 2017, y ahí emprende una carrera que hoy en día y hoy por hoy lo tienen situado donde está. ¿De qué juega? El país de Nicaragua, Michael juega de defensa central. Correcto, bueno, por lo que he visto de las fotos, aproximadamente unos 75, unos 80, ¿está midiendo él, no? Está midiendo un 83. Buena talla. Total. ¿Qué características tendría en este caso para la gente que...? Bueno, Michael es un jugador que tiene muy buenas características, muy técnico, va bien arriba, es bastante potente y rápido. Es una de las características que tiene en el amplio recorrido que ha tenido, a pesar de que es joven. ¿Y cómo lo descubrieron? Bueno, Michael, nosotros veníamos haciéndole seguimiento desde el Atlético, donde tuvo la oportunidad de ser capitán de Atlético con 20 años. Ya veníamos siguiéndole el rastro y pues bueno, acá en la Asociación de Futbolistas Sin Contrato, que hoy en día trabaja el profe Pinillo con ella, ahí le seguí el rastro, seguí haciéndole seguimiento hasta que se da la oportunidad de Nicaragua y le pudimos dar la oportunidad. Nos pidieron un jugador con específicamente las características que tenía él, lo conversábamos, hablábamos, se da la posibilidad y bueno, hoy en día, gracias a Dios, se están viendo los frutos del trabajo de los jóvenes. Correcto. ¿Y cómo, digamos, ha sido la respuesta por parte del equipo hacia él? O sea, ¿cómo el equipo tomó la llegada de él y cómo lo ha tratado durante su estadía en Nicaragua? Bueno, con Michael tuvimos una historia particular. Michael es un joven que llega al país de Nicaragua y, como decirlo así, bajó del avión y enseguida entró a ponerse los zapatos, como dice uno por ahí. La respuesta ha sido bastante positiva en el club y la hinchada, porque es un club que tiene bastantes años en la liga y tiene una hinchada bastante exigente. ¿Cómo se llama el club? Gracias a Dios, Walter Ferretti. Correcto. El club Walter Ferretti, la primera división de la liga de Nicaragua. Ha tenido tan buena respuesta que tenía cinco años que no peleaba título y bueno, con la llegada, obviamente un trabajo en equipo, con la llegada de Michael se ha afianzado y el problema que tenía el equipo de hace muchos años, lo decía la hinchada y lo decían los mismos dirigentes, era la parte defensiva y ella ha llegado de buena manera. Ha sido titular indiscutible en todos los partidos, solo creo que ha estado un partido por fuera por lesión, pero de resto toda la temporada la jugada titular ha sumado más de 2.000 minutos en el semestre. Ahorita hay que decirle a nuestros seguidores, estén muy pendientes porque tendremos el contacto desde Nicaragua con Michael y también desde Miami con el gran gestor de esta importante empresa, Jordan Avalos, que también se conectará con nosotros para poder tener en vivo la presencia de estas dos personas que sin duda le han dado la oportunidad a los futbolistas colombianos. Sí, sin duda es una gran iniciativa que le da la oportunidad a esos jóvenes que tal vez pierden espacio acá en el fútbol profesional colombiano. Yo quería preguntarle, porque me llama la atención la posición de Michael, que es una posición que en Colombia se viene trabajando en el último tiempo. ¿Tienen alguna posición especial que trabajan, ejemplo, el delantero, el defensor central, de esas que ustedes miran más para ver este jugador especial en esta posición? ¿Os van seleccionando varios? Bueno, nosotros como agencia no tenemos posición específica. Nosotros nos llama la atención el jugador que marca diferencia y en este caso Michael ha sido un jugador que siempre donde ha estado ha marcado diferencia. Por eso hacía relación ahorita con 20 añitos por encima de jugadores experimentados que en esa época estaban en el Atlético. El Atlético fue capitán del Atlético porque tiene un don de líder y bueno, tiene esas buenas características de que hoy en día son escasos, así como lo decías tú. Tenemos amplios centrales en Colombia a nivel de selección, pero cada día van saliendo mucho más. Hay algo que me llama poderosamente la atención. A ti lo estábamos tocando con Dues Sander. Y es el ver en las canchas abiertas, en Simón Bolívar, Sevilla, Nueva Granada, en todas estas, acá en la ciudad de Barranquilla, tanto, tanto potencial y que están jugando ahí. Que uno se pregunta por qué no están ya en un nivel diferente. ¿Cuál es el análisis que ustedes como empresa hacen de eso que se convierte en una oportunidad laboral para ellos? Bueno, es una problemática, por decirlo así, que se viene generando hace años. Yo lo comentaba contigo, Emel, en alguna oportunidad, pues lastimosamente para nosotros, para los jugadores que están en la costa. En Barranquilla solo contamos con un solo equipo. Y es el Junior de Barranquilla, el Barranquilla. Y bueno, nosotros hemos llegado al mercado dándonos un gran, brindándonos un gran espacio primeramente y dándole el espacio a ellos. Es gratificante ver uno en tantas canchas abiertas, tanto talento, así como lo decía. Y bueno, acá está Royalty Sports Center para darle la oportunidad a esos chicos que son tantos, son tantos prospectos, tantos muchachos que hoy en día a veces no damos basto para poder estar en todas las canchas. Y mírame aquí, mira acá, voy aquí, voy acá. En todas las canchas hay jóvenes de eso. Así es. Y ese gestor de esa gran idea aquí en la ciudad de Barranquilla, de la mano con Miller Bolaño, es Jordan Avalos, el presidente de Royalty Sports Center, que ya lo tenemos vía Sky, y ya lo tenemos vía Sky con nosotros. Jordan, bienvenido al ámbito deportivo, ¿cómo estás? Active la cámara, Jordan. Jordan. Hola Jordan, ¿cómo estás? Bienvenido al ámbito deportivo. ¿Aún lo tenemos? Bueno, ya vamos a tenerlo ya. Vamos a tratar de mejorar acá. Cuando usted me diga. Hola Jordan. ¿Me escuchan ustedes? Ahora sí te escuchamos, Jordan. ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido al ámbito deportivo en Barranquilla. ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias a Dios. Un placer estar con ustedes en estos momentos reunidos y compartir este grato momento. Bueno, aquí tengo a su pupilo, a Miller Bolaño. Él, como siempre, sacando... Al hombre le gusta bastante las cámaras. Pero había que darle paso definitivamente a usted en Miami, en Estados Unidos, para que realmente nos cuente cómo nació Royalty Sports Center. ¿A qué se debió la oportunidad de darle ese chance a los futbolistas en nuestro país? Bueno, la idea de Royalty nace porque yo toda mi vida he practicado deporte de alto rendimiento desde Cuba. No he tenido esa posibilidad de practicar lo que viene siendo el fútbol. Aquí en Estados Unidos se llama soccer, por ciertas circunstancias. Pero sí he practicado otros deportes de alto rendimiento o a muy alto nivel. Entonces... ¿Sí, me escuchan? ¿Sí, me escuchan? Sí, claro. Te escuchamos, adelante. Ok. Entonces, yo aquí en Miami empiezo a un equipo de fútbol. Primero he aficionado con un amigo que el equipo de fútbol se llamaba Hialeah City Football Club. Hicimos una sede también en Barranquilla, que estuvo un tiempo por allá, pero bueno, por cosas del destino no se pudo progresar. Y entonces, ¿qué pasaba? Este equipo que yo armé aquí en Miami llegó a jugar UPSL, que viene siendo tercera división en Estados Unidos. Y ese equipo ya era semiprofesional. Íbamos muy bien, pero teníamos un problema, que no teníamos contactos como para los jugadores buenos que teníamos sacarlos al exterior. Entonces, con esa visita que yo hago a Barranquilla, donde hacemos la filial de Hialeah City Allá, entonces que conozco a varias personas y entre una de ellas conozco a Víctor, Víctor Herrera. Y entonces, Víctor empieza a hablarme y empezamos a hablar y yo veo que en el fútbol colombiano hay mucho talento y lo que necesitan es la oportunidad. Y entonces le dije, bueno Víctor, vamos a empezar a trabajar. Y de ahí, Víctor, entonces me presenta a Miller. Miller ahora mismo es una persona muy importante en la compañía. Lo considero como mi amigo, él y Víctor y yo estamos trabajando fuerte de la mano en este proyecto Hialeah City para darle la oportunidad a los jóvenes colombianos de mostrarse en el extranjero. Es decir, que esa oportunidad, ese sueño que yo siempre tuvo de llegar lejos en el deporte, que nunca lo pude realizar, pues entonces lo estoy empleando para que jóvenes que tengan esos sueños en Barranquilla, y no solo en Barranquilla, en el mundo entero, este Royalty está abierto la puerta a todos los jóvenes que quieran tener una oportunidad. Pues entonces nosotros estamos ahí para ofrecerles esa oportunidad de que ellos puedan probarse en diferentes equipos que estén necesitando jugadores. Correcto. Jordan, actualmente la empresa está trabajando solamente con jugadores de la costa norte colombiana. La mayoría de los jugadores, para decirlo así, como el 98% son jugadores de Barranquilla directamente. También tenemos algunos jugadores de Bogotá y tenemos otro jugador que es de Cali, pero son muy pocos. La mayoría, el 98% viene siendo de Barranquilla. También, como les digo, nos han contactado de toda Colombia, nos han contactado también de Perú, es decir, nos han contactado de Argentina, jugadores. Tenemos jugadores ahora mismo para nosotros mover en diferentes países, pero nuestro principal objetivo y nuestra fuerza es Barranquilla. Yo me siento muy orgulloso, muy contento, muy feliz de que en Barranquilla me hayan abierto las puertas, me hayan abrigado, me hayan querido tanto y me han ofrecido esta oportunidad de yo poder ayudarlos a ellos a cumplir su sueño algún día. Estamos hablando de cuántos jugadores en estos momentos de la empresa. Bueno, la empresa ahora mismo tiene entre 10 a 15 jugadores, más o menos, tenemos otros que no están firmados, tenemos otros que estamos trabajando a ver sus videos, su historial, transformar, que es decir, necesitamos series de requisitos para saber quién es el jugador, qué tanto talento tiene. Entonces, según los jugadores, los jugadores que vayan llegando a la compañía, le vamos haciendo un proceso y de ahí lo vamos haciendo a los diferentes clubes. Siempre son importantes, como lo del transfer mar, ese pasado que han tenido los jugadores previamente, porque acá con su compañero nos contaba que, ejemplo, el Michael, Michael que está jugando ahora en Nicaragua, ya tenía un debut en primera división y eso es importante también tenerlo en cuenta. Sí, correcto. Michael tenía ya un recorrido, Michael tenía muy buen video, tenía una hoja de vida. Entonces, nada más que nosotros lo ofrecimos en Nicaragua, en Puerto Ferretti, gustó mucho, llegó allá y nada más que llegó allá, bueno, Michael le puede hablar más de esto. Como que tenía el entrenador como un poquito de esa duda de qué tan bueno será, pero desde que Michael llegó el primer día y demostró su talento el primer día, enseguida lo llamaron a firmar. Correcto. Y eso sin duda habla muy bien de la calidad con la cual la empresa está trabajando. Bueno, yo le escuché que hay 15 jugadores por parte de la empresa en estos momentos. ¿En qué países se están jugando gracias a la labor de la empresa, Jordan? Tenemos jugadores en Dominicana, en Nicaragua, en Honduras, Paraguay, en Malta y también estamos trabajando ahora en este mercado de diciembre. Si Dios quiere, vamos a poner más jugadores y en otros países que estamos abriendo nuevas puertas. ¿Por qué la empresa estaba afincada, digamos, en territorio norteamericano? ¿En la MLS es difícil poder ubicar a jugadores nuestros? La MLS es un mercado un poco complejo, pero estamos trabajando en eso para poder traer a algunos jugadores. Lo que a veces es un poquito trabajoso es el tema de la visa, pero sí, sí se puede hacer y estamos trabajando en eso arduamente para lograr poner jugadores en la MLS. Querido Jordan, hay que decirle a Michael que estamos esperando que se conecte. Ya está. Me dice que ya está conectado. ¿Ya está conectado? Ok, perfecto. Ahí está. Don Michael, ¿cómo le va? Bienvenido al ámbito deportivo. ¿Cómo le va? Hombre, bien, bien, bien. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí nos oyes bien, nos ves bien, sin problema. Sí, sí, ahí los veo. Claro que sí. Michael, ¿cómo ha sido durante estos últimos meses el haber tocado el cielo con las manos literalmente hablando? Porque este equipo nunca había ganado nada y quedan campeones en Nicaragua. ¿Cómo ha sido esto en los últimos meses? No, pues... Michael, disculpa, coloca la cámara horizontal para que tengamos una mejor percepción suya y del plano, que es lo que realmente necesitamos para que se haga un buen producto. Ahí estamos ya. Ahí. 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 Perfecto. ¿Cómo ha sido en los últimos días, en los últimos meses, el saborear las mieles de la victoria con un título? No me veo. No te veo. No, no. No lo vemos en este momento. No lo vemos. Vamos a tratar de activar la cámara, mi querido Michael. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Listo, Michael. Ahora sí. Le repito. ¿Cómo se ha sentido saboreando las meres del triunfo en territorio nicaragüense? No. No, la verdad, pues... Gracias a Dios se dio esta oportunidad. Y a la empresa, pues, como tal. Pues confiaron en mí. Hicieron posible la llegada mía acá a este club. Y, pues, aprovechamos al 100% esa oportunidad. Y al respecto al que me estás preguntando de cómo se ha vivido, pues bien. Creo que hay un grupo bueno, una armonía buena. Y, pues, este título que conseguimos, que conseguí, que también es mío, de mi familia y de la empresa que me representa. Pues, siento que, pues, se logró en un momento bueno, porque, pues, el equipo como tal llevaba cinco años sin conseguir un título. Y, pues, qué lindo poder ser parte de esta historia. Seguramente, seguramente vendrán muchas cosas más. ¿Usted se imaginaba, Michael, al momento de haber firmado con Royalty de SportsCenter, que tan rápido fuera a sentir la emoción de un título a nivel internacional? Pues, la verdad, pues, ese es el sueño de todo jugador cuando llega a un club, pues, alzar, ganarte un puesto y alzar la copa, ¿no? Pero, pues, sin duda, sabemos que no es fácil llegar a un club en seis meses y levantar la copa. Sin duda, sabes que no es fácil, hay que trabajarlo. Y, pues, hubo un momento en el club donde, pues, estuvimos en una mala racha y, pues, gracias a Dios pudimos salir de ella y conseguimos el objetivo. Correcto. ¿Tiga Due? Sí, claro. Con los buenos días, por supuesto, para Michael. Un placer tenerlo acá en los micrófonos del ámbito deportivo y felicitarlo por ese logro tan importante. Quería preguntarle un poco acerca del fútbol nicaragüense, porque él tuvo la oportunidad de jugar acá en Colombia. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo fue esa adaptación al llegar a este fútbol nicaragüense que, sin duda, tiene cositas distintas al nuestro? Sí, buenos días, pues. No, sí, sin duda. Creo que el fútbol en todos lados es fútbol. No va a dejar de ser fútbol. Pero, sí, te puedo decir que, digamos que, primero que todo, es un torneo más corto. Y, pues, respecto de los futbolísticos, que es más físico, físico en Colombia, es más técnico. Y, pues, acá digamos que el fútbol es más directo, más ruido, más fuerte. Creo que esa es la diferencia. Correcto. Jordan. Y, respecto de... Tranquilo, Michael, prosiga, disculpe. Bueno, le quería preguntar a Jordan, después de este título alcanzado por parte de Michael, ¿cuál es el mensaje que ustedes, posterior a esto, le dijeron a los jugadores que tienen firmados en los diferentes equipos a nivel internacional? Bueno, ellos saben que nosotros siempre lo estamos apoyando y el mensaje que le damos es que, como pueden ver, nada es imposible. Todo lo pueden lograr con mucha lucha y sacrificio. El fútbol es de día a día, es de sacrificio, es de entrega. Los jugadores que tenemos ahora mismo, ellos se han sacrificado mucho, tanto en Dominicana, como en Paraguay, en Nicaragua, en Honduras. Todos ellos han dado el 100%. Lamentablemente no han podido llegar a ser campeón, pero sí han hecho un papel muy importante en los equipos que han estado y los equipos ahora mismo están muy contentos con su rendimiento. Y el mensaje es ese, que luchen cada día más por sus sueños. Nada es imposible si lo puedes creer. ¿Hay un promedio Jordan de edad para firmar a estos chicos? Es decir, ¿de qué edad hasta qué edad, por ejemplo, la empresa puede firmar a estos jugadores? Ahora mismo estamos trabajando con chicos de 18 años hasta más o menos 30. Y más de los 30 dependiendo del rendimiento que tenga. Correcto. Puede ser hasta 34 años, pero todo depende del rendimiento. Pero el propio edad de nosotros viene siendo menos a los de unos 23 años. Así es. ¿Está en condiciones todavía usted entre en la lista de 30? No, yo le iba a decir a Miller porque Miller lo conoce muy bien. A Jonathan Jacome, tiene 30 años. Ayer lo vimos en la cancha de Simón Bolívar y aún tiene destellos de fútbol. Es solo cuestión de trabajarlo. Sí, sí, ahí tuve la oportunidad luego del encuentro de hablar con muchos de ellos. Y bueno, ahí estuve conversando de las posibilidades que se podrían dar. Y en algún momento les llega la ayuda. Yo siempre he hablado con ellos. Ellos siempre han estado preguntándome y pidiéndome esa oportunidad que tanto necesitan. Y bueno, solo es que se pongan en forma y poder darles esa oportunidad. Miller, bueno, me llama la atención lo que preguntaba Emel. Sí, porque hay como Jonathan Jacome, hay varios que tal vez ya han pasado esa línea de edad que se estipula en el fútbol para llegar al fútbol profesional. Un jugador que tenga 30 años y todavía no haya debutado profesionalmente, ¿todavía tiene alguna chance con ustedes? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que, como lo decía el jefe ahorita, de 18 a 30 años y luego que pasan los 30 años, dependiendo del rendimiento y las características que tengan a nivel de pedido que nosotros tenemos como agencia, se le puede dar la oportunidad. Claro que sí. Sí, Jordan, hay un tema que me gustaría que me diera mayor claridad. Si Miller, por ejemplo, ve a un chico de 23 años en las canchas abiertas acá en la ciudad de Barranquilla, pero es que este chico nada más juega todos los domingos, no tiene un proceso para trabajar durante la semana. Si a ustedes le llamó poderosamente la atención ese muchacho que está sin equipo, que no tiene trabajo diario, ¿cómo hace la empresa para seguirlo, para trabajarlo y posteriormente ubicarlo de acuerdo a la necesidad en alguna liga del mundo? Primero que todo, el jugador tiene que mostrarle un talento que sobresalga. Correcto. Entonces, después de eso vienen las personas que trabajan con nosotros, los scourings, para llamarlo así, que trabajan con nosotros en Royalty, le hacen un seguimiento. Entonces ellos me hacen, me dan las estadísticas, me dicen, este jugador juega así, 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 creo que podemos moverlo para este lugar. Todo depende de lo que él demuestre en la cancha, porque si no tiene video es un poco difícil, pero no es imposible, se puede hacer. Correcto. Hoy en día el video es un tema muy importante, especialmente a la hora de poder ubicar, de acuerdo a las necesidades de los equipos, el poder ubicar a estos talentosos muchachos. Hoy en día la empresa Jordan, además de Michael, que es defensor central, ¿qué otras posiciones tiene en materia de jugadores? Tenemos porteros, delanteros, laterales, volantes, extremos. Tenemos todas las posiciones, las tenemos distribuidas. Sí, eso es lo importante. Miller, y acá con el equipo este de, que no te digo que contrato a fútbol club, sin contrato a fútbol club, ¿cómo es, digamos, la relación? Sí, nosotros hemos, pues no solo con ellos, hemos tenido o hemos hecho muy buenas relaciones con clubes que tienen, porque si tú sabes, y para nadie es un secreto, que la primera se ha reactivado mucho de estos jóvenes. Correcto. Es un torneo que nos ha facilitado a nosotros, entre comillas, el trabajo, por lo que era muy difícil ver un jugador domingo a domingo, verlos con un nivel ascendente o en una regularidad, porque un domingo pueden estar de buena manera, otros el domingo no les puede ir tan bien. Entonces era muy difícil. Teniendo la oportunidad de la primera se, hemos podido encontrar diferentes jugadores y con la asociación, pues nos hemos basado en eso, de poder ver los jugadores que quedan libres y sin contrato y nosotros poder dialogar con ellos, hacerles un seguimiento y poder trabajar de la mano con ellos. Así es. Michael, en esta última convocatoria de la selección Colombia, el profesor Reinaldo Rueda dejó entrever de que tiene el radar en todas partes del mundo y convocó a jugadores que ni por ahí estaban, digamos, en el listado de muchos. Nosotros los periodistas y de la gente, de la gente en común. Michael, si se da la oportunidad de seguir triunfando como lo está haciendo en Nicaragua, sueña con ese chance de poder vestir los colores de la selección Colombia? Bueno, sí, yo te puedo decirte que lo que uno como jugador quiere representar siempre es su país, ¿no? Correcto. Y yo creo, yo creo que las cosas van por buen camino, se está haciendo lo que se tiene que hacer y pues sería un privilegio, un llamado a la selección, porque no es lo anhelado por todo jugador. Pero juega también Jordan y Miller un papel muy fundamental y es que el empresario le diga, no al cuerpo técnico, le diga a la parte administrativa. Por ejemplo, Michael tiene 20 años, aún tiene una posibilidad de una sub 23. Se puede dar sin ningún tipo de inconveniente. El tema es cómo ustedes, primero le pregunto a Miller y luego le pregunto a Jordan, el tema es cómo ustedes acercan esa iniciativa al seno de la federación en este caso. Bueno, nosotros como agencia todos los días se trabaja para conseguir objetivos y creo que uno de los objetivos trazados por nuestra agencia es que algunos de los representados nuestros vistos a los colores de nuestro país. Pienso de que primordialmente es su trabajo. Nosotros siempre hablamos con ellos y en las charlas que tenemos porque aparte la empresa, la empresa tiene psicólogos, tiene gente que está al lado de ellos siempre comentándole cómo están, cómo se sienten. Y primeramente es el trabajo de ellos. Siempre se lo hemos dicho de que a medida de que ellos vayan haciendo las cosas de buena manera, uno como intermediario, como empresario, va acercándolos aún mucho más a ese sueño que ellos tienen que representar al país. Nosotros como empresarios, pues nos queda tocar puertas y hacernos ver de esa manera con el trabajo de ellos. De tocar una puerta por aquí, míralo, míralo, síguelo de cerca. Ahí está. En cualquier momento está a disposición. Yo creo, Jordan, que sería un gran golpe de autoridad que en menos de dos años Royalty Sports Center logre acomodar a un jugador en una selección. Bueno, eso sería un honor muy grande. Nosotros estaríamos muy contentos que se diera esa oportunidad porque eso va a ver que los jugadores que están en Barranquilla, que ahora mismo no tienen equipo, pueden llegar a la selección. Es un sueño que se puede cumplir. Lo que ellos tienen es que luchar cada día. Es lo que yo siempre les digo a todos mis jugadores, Michael, que está ahí, el testigo. Yo les digo, trabaja, trabaja el doble. Que si tú trabajas el doble de lo que trabajan los compañeros tuyos, tu nivel va a subir por encima de los niveles de ellos. Entonces tú vas a hacer la diferencia, vas a marcar la diferencia. Entonces las oportunidades se te van a dar, las puertas se te van a abrir y va a llegar la oportunidad de que los seleccionadores de la selección de Colombia te miren y digan, este muchacho está muy bien, me gusta. Averíguame de él porque lo quiero en la selección. Y así se abren las puertas. Entonces nosotros estamos trabajando estos 50-50. Nosotros estamos trabajando fuera de la cancha y ellos están trabajando dentro de la cancha. Que cuando unimos ese trabajo en común, porque si nosotros como agencia trabajamos fuertemente, pero el jugador no se entrega y no lucha cada día por mejorar su nivel, no se hace nada. Entonces no avanza. Pero el jugador tiene un nivel muy alto y nosotros hacemos nuestro trabajo. También la cosa es que no está pareja. Entonces nosotros trabajamos 50% fuera de la cancha, ellos 50% dentro y juntos vamos a llegar lejos. Siempre se lo hemos dicho a los jugadores, Michael lo sabe, por eso él está concentrado, trabajando fuertemente y fue esa final y le fue extraordinario. Ahí él se ganó la confianza de su entrenador, de todo el mundo, hasta la afición. Es decir, que ahora Michael lo quiere mucho allá porque él se ha ganado todo lo que tiene. Nosotros conseguimos esa oportunidad, pero él se ha ganado todo lo que tiene dentro de la cancha. Con su disciplina, su desempeño, su entrenamiento, su entrega, con todo lo que ha hecho. Sí, ahora que tocaba usted el tema de selecciones, bueno, quería preguntarle a Jordan y también por supuesto a Miller, el tema de la nacionalidad de los jugadores, nacionalidad. Por ahora se está trabajando solo con colombianos, pero existe la posibilidad de que esté algún jugador de otro país en la empresa. Sí, sí, sin duda. Nosotros tenemos jugadores también de otras nacionalidades. Tenemos jugadores argentinos, tenemos jugadores uruguayos y paraguayos. El jefe ha hecho un gran trabajo a nivel internacional. Pues bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con él acá en Colombia y he estado por fuera en países de Latinoamérica llevando también ese mensaje y esa oportunidad para jugadores de otros países. Pero sí, la posibilidad está de que cualquiera tiene las puertas abiertas en Royalty Sports Center, sea colombiano o de otra nacionalidad. Después que sea un crack, después que sea un crack, porque así como Jordan, como Miller, que también son crack, en esta ardua labor de representar jugadores, se necesita también la reciprocidad, no importa la nación. Para ir terminando ya, mi querido Jordan, te quería preguntar cómo o más bien, qué viene a futuro, a un futuro no muy lejano, para Royalty Sports Center en materia de trabajo con más jugadores. Bueno, nuestra meta es expandir ya para otros países, otras ligas, cada vez más, para tener más oportunidades y ofrecerle a nuestros jugadores, es decir, a Michael Reyes, como Michael Reyes, como Tampadilla, Trantámara, Jesús Correa. Entonces, cada día nosotros estamos trabajando más fuerte para tener más clubes, trabajando directamente con la compañía Royalty y así ofrecerle los mejores jugadores que tenemos. Entonces, van avanzando y van progresando en su futuro, los jugadores, tanto como la compañía. Nuestra meta es esa, cada día crecer más y expandir nuestro conocimiento y nuestro territorio hacia otros países. Correcto. Jordan, si de pronto algún empresario o alguien que cree, un padre de familia, por qué no, en cualquier parte del país que nos están viendo a esta hora, a través del ámbito deportivo, quiere contactarlos porque tienen un jugador que quieren que le echen un vistazo, ¿cómo hace la gente para contactarlos? Normalmente las personas nos contactan por nuestra página de Instagram, nos escriben a chat, constantemente nos escriben, entonces nosotros le pedimos que nos manden su atención, su número de teléfono, entonces se contactan con esa persona, uno de nuestros agentes, y entonces ahí le piden saber más del jugador, quién es, juega, la edad que tiene, video, si tiene el transfer market, es decir, todo su recorrido. Porque necesitamos evaluar a esos jugadores para poder tomar una decisión en qué club lo podemos poner. Porque si hay jugadores que no han jugado profesional, pues tenemos clubes aliados donde podemos dar ese primer paso, que esos jugadores jueguen profesional. Ya después de ahí, entonces nosotros los jugadores los llevamos a un club más grande, donde pueda seguir su carrera como profesional. Pero ahora mismo lo que tenemos es, nos pueden escribir a nuestra página de Instagram, Royal TX Center, en privado nos pueden escribir con su mensaje, y nosotros siempre les estamos respondiendo a todos los que nos escriben. Correcto. Bueno, para ir despidiendo a Michael, la última pregunta. Este paso exitoso que estás llevando en estos momentos en Nicaragua, ¿es un trampolín para retornar a Colombia a un equipo grande, o prefieres quedarte en el exterior? No, pues esa pregunta es bastante, pues como te digo, que lo anima a uno porque lo que uno quiere es pues representar un equipo de tu país, de uno de los más grandes. Y también si se sigue dando la oportunidad por el país también, lo aprovecharé y daré el máximo de mí para en algún momento estar nuevamente en Colombia, en uno de los mejores equipos que, sin excusa ninguna quisiera que sea Junior, que es el equipo de mis amores. Es el equipo de nuestros amores, es el equipo de tu tierra prácticamente. Michael, mi hermano, nos alegró mucho haberte tenido en estos momentos en el ámbito deportivo. Esta es tu casa para lo que necesites, y estamos en contacto. Te deseamos muchos éxitos, y que la siga rompiendo mi hermano, porque realmente queremos que los nuestros hagan patria por fuera. Éxitos. Gracias, mi hermano, y un fuerte abrazo para todos. Así es. Gracias por la llamada. Así es, mi hermano. Mi querido Jordan, agradecerte también por este espacio, para que conociéramos más de Royalty Sports Center, porque gente como ustedes son los que realmente dignifican un deporte que a veces por el área de empresarios, administrativos, tienen de pronto no una fama buena. Pero lo que ustedes hacen es sin duda, es un tema de otro mundo. Es algo que siempre se le va a fortalecer, especialmente a personas que creen en nuestro país y que son nativos de otros países, como el caso suyo, Jordan. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy muy feliz, muy contento. Me siento como que Barranquilla, Colombia, me han adoptado, me han abierto los brazos. ¿Te sientes un barranquillero más? Me siento muy feliz y muy contento. Me siento en esta familia muy contento. Y todos los jugadores que están en Royalty, tienen mi teléfono, hablan conmigo directo, yo los aconsejo. Mike está detestivo. Los trato como si los conociera toda una vida, como si fueran mis hermanos. Es decir, en Royalty, aparte de que es una compañía que trabaja muy serio, Royalty, a sus tantos agentes como jugadores, los trata como si fuera parte de la familia. Son parte de la familia Royalty. Y nunca les doy a entender como que ni que si yo soy el jefe, ni esto, ni aquello. No, yo los trato con humildad, con cariño, con amor. Y yo creo que gracias a eso es que ellos me han abierto las puertas en Colombia y me han querido mucho. Y se va a dar cuenta que el ámbito deportivo también va a ser la casa de Royalty Sports Center a partir de este momento, porque esa es la idea, de que conozcamos mucho más de esta empresa, que da todo de sí para apoyar al futbolista colombiano. Jordan, un fuerte abrazo, éxitos. Muchas gracias. Un abrazo, bendiciones. Michael, bendiciones, un abrazo. Miguel, usted como siempre con la 10 puesta, ¿no? A seguir trabajando fuertemente para que Royalty Sports Center tenga en la ciudad de Barranquilla a grandes jugadores que puedan también ser en materia de exportación. Eso, eso, Emel. Yo creo que agradecido primeramente por la oportunidad que nos dan de darnos a conocer. Y bueno, seguir trabajando por los jóvenes, por los grandes futbolistas que se forjan en nuestras ciudades de la costa caribe colombiana. Y bueno, no solo la costa caribe colombiana, todo el país, porque hemos estado visitando ciudades. Y bueno, aquí estaremos siempre para atenderlos. Señor. Usted sabe, yo siempre voy preguntando por los míos, ¿no? Le quería preguntar a Miller si ya visitaron la isla de San Andrés. Hay mucho talento allá. Hay que ir allá a San Andrés. Sí, sí, sí. Tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad. Yo estuve hablando con un gran amigo mío que es Ángelo Rodríguez y Arleth Rodríguez, que son sanandresanos. En algún momento me... Los Rodríguez son buenos. Los Sánchez son los malos. Me extendieron la invitación de que fuera a ver los talentos de allá. Elber Lucil, que también jugó conmigo en Medellín. Me extendieron la invitación y bueno, la idea es poder visitar cada rincón de nuestro país donde haya talento y podamos nosotros beneficiarlo al igual que ellos. Que hayan talentos, no que están lentos. Miller, mi hermano, gracias por haber aceptado la invitación del ámbito deportivo. A ustedes también por seguir con nosotros. Todavía no nos vamos, pero primero un pequeño break para ahora sí hablar de Selección Colombia en el remate de este programa. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! Haber tenido ese impase, donde lo expulsaron, salió golpeado, se comenzó de inmediato su trabajo rumbo a Brasil, de que era lo que va a ser las próximas jornadas de eliminatorias, ante el ex-cracks y también ante... ...llegar a la concentración, juez Hamos, comprometido como siempre. Como debió ser desde un principio. Siempre ha estado comprometido. Aquella vez no, no defiendan lo indefendible. En ese momento no estaba comprometido. Me alegra así enormemente que el chip, por lo que vi de entrada, le cambió. Y es un compromiso totalmente diferente de lo que habla muy bien el jugador. Lo necesitamos también. Eso de que lo necesitamos o no, los partidos lo dirán. Sí, pero... Porque jugamos sin James, Copa América y fuimos terceros. Pero ¿cuántos jugadores tenemos hoy en esa posición? Estamos metidos en estos momentos en zona de clasificación sin él. ¿Cuántos jugadores tenemos en esa posición? No, no... Y el equipo carece de ideas. No, total, total. Por eso en ese sentido, la presencia de él es positiva. Vuelvo y repito, todo se verá de acuerdo a cómo se presenten las situaciones y cómo el jugador pueda responder. Ya el grupo ha venido integrándose en la sede deportiva en donde Colombia está trabajando. En estos momentos, ya le voy a decir rápidamente los jugadores que están actualmente. Ya Víctor Cantillo se reportó, Miguel Ángel Borja se reportó. Mire, este domingo la Selección Colombia, eso fue el día de ayer. La Selección Colombia trabajó en suelo brasileño. El sábado, como lo habíamos dicho ahorita, en la medianoche se unió a la convocatoria Víctor Cantillo. En la mañana del domingo llegó Gustavo Cuellar, mientras que Miguel Ángel Borja lo hizo en la tarde. El último en unirse el día de ayer fue Jefferson Lerma. Estuvieron en campo cinco jugadores. James Rodríguez, Camilo Vargas, Víctor Cantillo, Gustavo Cuellar y Miguel Ángel Borja, quienes hicieron una sesión de entrenamientos orientado a comportamientos generales de la táctica grupal, acompañado por futbolistas de la Sub-20 del Ponte Petra. Hoy hubo conferencia de prensa, ¿quiénes se hablaron? Estuvo ahí Cantillo y Miguel Borja, ¿eh, men? Ok, perfecto. Pero yo creo que hoy la noticia es más triste, ¿no? Por los lados de la Selección. Sí, sí, la verdad es un golpe fuerte. La no presencia de Radamel Falcao García, inicialmente el club Rayo Guayecano, lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Vamos a... Acá le tengo el comunicador. Sí, hágale, por favor. Bueno, ¿el de la Federación Colombiana de Fútbol? No, no, el primero del Rayo Guayecano, sí. ¿Qué fue el primero en mi tiempo? ¿Lo tiene? Yo lo tengo aquí también. Sí, claro, también, no se preocupe que nosotros siempre estamos... Adelante usted con el del Rayo y luego voy yo con el de la Federación. El cuerpo médico del Rayo Guayecano informa que el jugador del primer equipo, Radamel Falcao, sufre una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. El tiempo inicial, estimado de baja, es de tres a cuatro semanas. Ese fue el comunicado del Rayo Guayecano. Que luego le informó a la Selección. Correcto. No pasaron 20 minutos cuando la Federación Colombiana de Fútbol hizo oficial el de ellos. Sí, la Federación Colombiana de Fútbol, a través de su cuerpo técnico y médico, informa que el jugador Radamel Falcao García quedó desconvocado para los partidos de las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 frente a Brasil y Paraguay, debido a una lesión sufrida con su club el pasado sábado en el juego ante Real Madrid. El club Rayo Guayecano le realizó los exámenes médicos pertinentes y le informaron al Departamento Médico de la Selección. El delantero sufrió una rotura fibrilar en el aductor derecho, que era donde se tocaba en las imágenes que vimos. Y bueno, le envía al cuerpo técnico mucha recuperación. No han hablado aún nada de su posible reemplazante. Aquí comienza el mundo de las especulaciones a hablar sobre el tema, pero hasta ahora no ha dicho nada a Reinaldo Rueda en torno a si reemplazo o no al Tigre Falcao. Yo creería que sí, debería serlo. ¿Quién debería ser el reemplazador? No, al margen de quién o no, que eso va a ser una polémica para mañana. ¿Quiere guardarla para mañana? Sí, voy a esperar un poquito más, porque mire que la última vez, cuando se lesionó Borja, no llamaron a nadie. Sí, es que Rueda acostumbra eso, ¿no? A veces va como que en contra de lo que todos esperamos y él sale con la de él. Total, en contra él no hay ningún tipo de inconveniente. Pero usted me tiene información de los jugadores convocados y que tuvieron gran participación durante este fin de semana en las diferentes ligas del mundo. Claro que sí, Emil, pero antes quería decirle, bueno, se la dejo mejor para mañana. Ah, bueno, perfecto. Ah, ¿no hizo la tarea? Creo que no, es así. Le iba a decir que se la dejo para mañana, es el momento de un delantero que juega en Brasil. Ah, ok, perfecto. ¿Sabe de quién le hablo? Ah, mañana, mañana lo polémicizamos sin problema. Me decía que, creo que de los que triunfaron durante este fin de semana, Juan Guillermo Cuadrado fue uno de ellos. Sí, así es, Cuadrado en el banco, parece que está perdiendo la titular en la Juventus, alegre y lo tiene relegado, puso un nuevo esquema al entrenador de la Juve, se complicaban ante la Fiore, mandaron a Cuadrado cuando las papas quemaban, como dicen popularmente, entró, tiró Gambetta, remate derecha y adentro, ganaron uno por cero. Así es. Está bien Cuadrado. También estuvo marcando ayer Borré, que le dio el triunfo al Frankfurt, ante el Greutherford en la Bundesliga. Sobre la hora marcó Borré, también marcó Zapata, en el triunfo de Atalanta ante Cagliari. También marcó Luis Díaz ayer dos goles ante Santa Clara, Falcao con su gol ante Real Madrid, latimosamente con mala noticia. Y también marcó el jugador Víctor Cantillo sobre la hora, al 87, en ese triunfo del Corinthians, uno por cero ante Fortaleza. Van a llegar con bastante aire en la camiseta de estos jugadores para estos partidos de eliminatorias ante Brasil el jueves y ante Paraguay el martes aquí en la ciudad de Barranquilla. Llegan muy bien y es muy bueno. Ojalá que ese presente que tienen en sus clubes lo puedan ratificar en la selección colombiana, que tanto lo necesitan. Si no estoy mal, los que llegan para estos dos partidos de eliminatorias, llegan, ya lo había dicho, con aire en la camiseta, pero digamos con un pasado reciente muy positivo, con goles a favor, con actuaciones brillantes, a diferencia de otras convocatorias que no tenían quizás el mismo antecedente. Muy bien, ya para irnos vamos a ver, gracias a Don Duesander Sánchez, el flash deportivo en el ámbito deportivo. No, 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 un momento. ¿Ah, no hay flash? ¿Por qué está mandando al flash? Ah, no, qué pena, ¿no? ¿No lo hizo? No, claro que lo hicimos, pero solo que, usted sabe, lo dejamos registrado para en las próximas horas. Entonces no, no, no. No, no, pero yo le tengo la información aquí, no se preocupe. ¿Qué? La nueva generación de periodistas. Le tengo la información, ¿sabes? Dios mío. Vamos a hablar de tenis un momento, el tenista Serbio Nova Djokovic, venció a Mesvedet en la final del Master 1000 de París. La sexta vez que se queda con este Master, se impuso en la final ante el ruso Mesvedet, con parciales de 4, 6, 6, 3 y 6, 3. Así alcanzó su título de Master 1000 número 37,000. Y superó, usted sabe quién, a su favorito, a Rafa Nadal que tiene 36. ¿Usted por qué dice que es mi favorito? Si yo no sigo el tenis, a mí no me gusta el tenis. ¿A cuál elige? Bueno, aunque no lo siga, ¿a cuál elige? ¿A Nadal, a Federer o a Nole Djokovic? ¿Cuál de los tres se queda? Yo lo que creo más bien es que ya debe haber un recambio generacional, porque ya Nadal está cucho. Aún así sigue. Federer ni se diga. Y para mí Djokovic es el mejor. Yo me quedo con Nadal. Bueno, en la NBA, los Brooklyn Nets vencieron por 116 a 103 a los Toronto Raptors. Ahí también Golden State. Tampoco me pregunte a qué equipo de la NBA sigo yo. 120 a 107 a los Houston Rockets. Los Clippers se impusieron por 120 a 106 ante los Charles Hornets. Y los Cleveland le ganaron a los Nets por 126 a 109. Y en la Fórmula 1... Uno creció, vio la época brillante de los Bulls de Chicago. De Michael Jordan. De Michael Jordan y demás. Hoy no tiene favorito en la NBA. No, es que no... Lebron o Curry. No. Y le tengo Fórmula 1 también. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull ganó el premio de México. Y se afirma en el liderato de la Fórmula 1. Está perdiendo Hamilton, que es su favorito en la Fórmula 1. Tengo ni idea de lo que te estoy hablando. No, mentira. Hamilton finalizó segundo ayer en México con su Mercedes. Y el tercero fue Sergio Alcheco Pérez, el mexicano. En México están contentos en estos días. Porque Alcheco Pérez ayer tercero en el Gran Premio de México. Y el sábado, Canelo, los cuatro cinturones. Ese sí le gusta a usted. Cuéntenos eso usted mejor. Cuéntenos eso usted mejor. Habrá una combinación de golpes en ese último asalto, dejando al norteamericano tendido. Yo creo que el juez debió en ese momento parar la pelea. Porque si bien el norteamericano se para, Canelo lo buscó a muerte como para sacarse esa rabia de lo que había hecho previo al combate. Que armaron un show patético, especialmente ese rival norteamericano. Y Canelo luego va y lo remata. Hubo un golpe que recibió, que lo dejó Grogui. Y que el juez todavía deja que pelee. Ahí fue donde debió haber suspendido la pelea. Me llamó bastante la atención. Que no fue malo el buen peleador, el estadounidense. Bastante bueno y yo veía más cansado. Yo creo que hay muchos mejores para Canelo. Pero bueno, se la colocaron a él ahí. Yo veía mucho más cansado a Canelo, ¿sabes? Y creo que es una de las peleas donde lo he visto un poco más complicado. Fue más exigente. Sí, estuvo complicado. Fue más exigente el combate. Pero a la postre ganó el que tenía que ganar. Y ahora queda campeón de la AMB, del Consejo Mundial de Boxeo, de la OMB y de la Federación Internacional de Boxeo. Hoy por hoy es el mejor. Es el mejor boxeador, libra por libra en el mundo. El Canelo Álvarez. Muy bien, señores. Con este dato boxístico y con cosas alocadas del señor Sánchez, nos vamos. Ya saben, la cita mañana bien puntuales. Que descansen. Gracias. Chao. Chao.